Bien, señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por la sintonía. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada del día. Se trata de la doctora Carmen Adonice Rosario, pediatra endocrinóloga, quien se encuentra con nosotros para hablar del tema de la obesidad infantil. Bienvenida, doctora. Un placer tenerla con nosotros. Igual para mí, muchas gracias por la invitación. Bueno, recientemente hubo un reporte del Ministerio de Salud Pública donde señalaba un aumento considerable en los casos de niños con obesidad en edad escolar. ¿Qué está habiendo en el consultorio? ¿Tenemos un aumento significativo de este tipo de casos? La verdad es que sí lo estamos experimentando, no solamente en la consulta privada, sino también a nivel hospitalario. Vemos cada día, es más frecuente que los pacientes o las madres lleguen a sus niños, o los pediatras nos refieren a los niños por sobrepeso, por obesidad o por alguna comorbilidad asociada a esta. Pero para, bueno, yo sé que la gente está un poco edificada, pero el que no sabe, ¿qué es la obesidad y cómo y por qué se produce? Bueno, en el caso de los niños, voy a hablar de la obesidad infantil. No hay una definición verdad que esté establecida, pero todos sabemos que es el aumento de peso. En este caso, en la edad pediátrica, casi siempre es necesario tener un número tangente, o sea, pesar, medir al niño y ubicarlo en una tabla que usamos, que se llama para calcular el índice de masa corporal. Entonces, todo paciente, todo niño que tiene un índice de masa corporal por encima del 85%, estamos hablando de sobrepeso, y por encima del 95% hablamos de obesidad. Es la importancia de que los padres hagan la rutina de evaluación y que se miran y se pesen a los niños y que se calcule este índice para hacer un diagnóstico oportuno. Inmediatamente ya el doctor se da cuenta de que hay un sobrepeso en un niño. ¿Qué le recomienda a los padres? Pues lo primero, uno trata de ver cuál es la causa, ¿verdad?, para ir directamente a, digamos, a esa fuente. Y, pues, el cambio en el estilo de vida es la recomendación inicial para todos los pacientes, tratar de incrementar la actividad física, que sabemos que ha bajado muchísimo en la población infantil, sobre todo por el incremento del uso de pantallas, screening y esto. Y, pues, los hábitos de alimentación. Sabemos que también hemos cambiado nuestras tradiciones de alimentos y le hemos sustituido por otros que no son de nuestra, pues, necesariamente de la naturaleza, sino que vienen industrializados con todo lo que se incluye para el riesgo de ganancias. Cuando estamos hablando ya de que tenemos un niño o una niña con obesidad, ¿cuáles son los pasos que tienen que tomar los padres, tanto para fines de diagnóstico como para fines de tratamiento? Bueno, lo primero es la identificación y, pues, estar seguro de que realmente está con sobrepeso y obesidad. Lo importante en este caso cuando se hace el diagnóstico es revisar las comorbilidades, estar segura que no tiene alguna de las enfermedades que se asocian a la obesidad, porque hay muchísimas, que antes solo se veían en adultos y ahora en niños. Y luego de esto, pues, comenzar a instaurar ese cambio que es importante, tiene que ser de la familia completa, porque a veces queremos que el niño cambie, pero la familia sigue teniendo los mismos hábitos y para el niño es difícil. Si hay alguna patología o alguna enfermedad, tratarla y, sobre todo, cambiar la mentalidad, que es nuestro problema más serio, de ver a los niños que están gorditos, que ellos van a rebajar cuando llegan a la adolescencia y comenzar a hacer la intervención temprana. Eso es muy común, pensar que se va a ir sola cuando crezcan, cuando den un alone, baby party, un montón de concepciones de que es un tema que se va a ir solo. ¿Hay posibilidades de que se vaya solo o siempre son temas que necesitan algún tipo de intervención? Bueno, lo que pasa es que se va solo cuando tú tienes el sobrepeso y la obesidad en la infancia y cuando llegas a la adolescencia y das la estirada, cambias el estilo de vida o la alimentación y eso, y tú distribuyes nueva vez esa grasa, pero tienes que haber hecho un cambio. O sea, sola, si sigues con los mismos hábitos, si sigues comiendo mal, si el niño sigue sedentario, muchas horas de pantalla trasnochándose y todo eso, no va a pasar, que era lo que antes pasaba porque como comíamos alimentos tradicionales, arroz, habichuelas, merienda de la fruta de estación, cuando el niño se estiraba en la adolescencia se ponía flaco, muy delgado, pero ya no lo vemos. Ahora va incrementando la obesidad en la adolescencia a menos que se haga una intervención. Además de una mala alimentación, vamos a hacerla así, ¿qué otras causas podrían provocar la obesidad infantil? Bueno, hay que buscar causas endocrinas porque las hay, son las menos, pero las hay, el hipotiroidismo puede causar obesidad. Hay una condición que se llama síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing que está relacionada con el cortisol y a veces está relacionada con el uso de ciertos medicamentos como la cortisona. Se usan mucho aquí cremas para el área del pañal con esteroides, eso puede causar obesidad y también cremas que tienen esteroides y que comienzan a venderse a libre demanda y la gente ve que mejora la pañalitis y entonces ya se la deja fija y nos toca ver después niños con obesidad relacionadas con este tema. También tenemos otras causas centrales, tumores cerebrales, pero son los menos. Y hay una causa que es genética, que no es la más común, pero que son esos niños que desde los primeros meses de vida van a manifestar obesidad, incluso no relacionada con la cantidad de alimentos que consumen. Entonces hay genes que son específicos para este tipo de obesidad y que, bueno, cuando se detectan lo que se hace es tratar de cambiar, ¿verdad? Pues todo lo que se pueda del ambiente porque los genes es difícil modificarlos. Y en la población infantil, entonces, los diferentes tipos de enfermedades que podrían padecer estas personas, estos niños obesos. Bueno, en general, de las más frecuentes que podemos ver y la que más vemos son las dislipidemias, el aumento del colesterol, de los triglicéridos, pero también tenemos mucho lo que le llaman el hígado graso, muy frecuente en la edad pediátrica. Y tenemos en las niñas, sobre todo, cambios muy tempranos del desarrollo, que comienzan más temprano con la pubertad. En los varones es común y una causa frecuente de consulta que los genitales no crecen adecuadamente o el pene se ve muy pequeño y la madre se preocupa porque le ven el pene que no está creciendo. En los varones es una de las causas más frecuentes de ir a la consulta o de que el padre pida la consulta. Pero también tenemos hipertensión con muchísima frecuencia. De hecho, nosotros tenemos una cantidad de niños hipertensos que tú te sorprendes. También diabetes, la diabetes tipo 2 o la resistencia a la insulina, el síndrome medio aeropoliquístico, que antes eran patologías que veíamos en los adultos, pero ahora lo vemos con cierta frecuencia en niños y en los adolescentes con muchísima más frecuencia que décadas anteriores. ¿Usted maneja, doctora, datos estadísticos a nivel mundial y en la República Dominicana sobre la tasa de obesidad infantil? Bueno, la tasa varía, pero en las últimas publicaciones nosotros estamos en un 18% y a nivel global es más o menos parecido. Recordemos, o no sé, si no lo saben, sepan que el continente americano es donde están las tasas más altas de obesidad del mundo entero. Nosotros en el mapa que ubica a las poblaciones en obesidad, el mapa está rojo completo. O sea, todos nuestros países, excepto Haití, están con una prevalencia de obesidad por encima del 15%, que es bastante. Y eso no fue así siempre, eso incrementó en la última década, porque en la década de los 90, la verdad es que solo Estados Unidos estaba rojo en el mapa. Aquí en la República Dominicana, en la encuesta que se hizo con el Ministerio de Salud Pública y el INAVIE, se encontró que en general un 31% de los escolares están entre sobrepes y obesidad, que es una tasa bastante elevada, de los niños que se benefician de ese programa. ¿Cuáles serían, doctora, los alimentos más dañinos desde el punto de vista del peso de los niños y niñas y que deberían evitarse a toda costa? Pues la verdad que uno de los problemas más serios que tenemos son las bebidas azucaradas, porque primero no se reconocen como que pueden aumentar de peso, segundo se asocian con la niñez, o sea, los niños tienen que beberse su juguito en la escuela todos los días, lechitas dulces, yogur con azúcar, refrescos, ese tipo, y el azúcar es una de las causas, bueno, es la causa más frecuente de obesidad en la edad pediátrica. Y por otro lado, las harinas refinadas, los alimentos que son ultra procesados, las empanadas, la comida chatarra, como le dicen, las comidas rápidas que venden en la calle, el cambio en el patrón alimentario es lo que ha hecho que incremente la obesidad, pero sobre todo el consumo de alimentos procesados y de azúcares simples en la dieta. Bueno, doctora, estamos hablando de niños, ¿verdad? Pero quiero preguntarle si esto puede acortar la esperanza de vida en la población infantil. Sí, hasta en 10 años hay algunas publicaciones que dicen que puede acortar la esperanza de vida, pero además tenemos el tema del aumento en las comorbilidades, entonces pareciera, bueno, y eso está demostrado, que la obesidad en la infancia y en la adolescencia te predispone a enfermedades en la vida adulta, independiente del peso que tengas en la vida adulta, más riesgo para hipertensión, para enfermedad cardiovascular, para diabetes, para cánceres, prácticamente todos los cánceres están relacionados con la diabetes en hombres y en mujeres, en la vida adulta. Y pareciera que todos estos cambios comienzan en edad pediátrica, por eso es el interés en hacer el cambio en esta etapa de la vida, porque te predispone en la vida posterior, entonces claro que disminuye tu esperanza de vida, pero también disminuye la calidad de vida. Un paciente que tiene diabetes no solamente tiene situaciones en cuanto al aspecto económico, de que tengo gastos mayores en insumos, en medicamentos, en visita médica, sino también la situación laboral de ese paciente, o sea, muchas veces tiene muchos múltiples ingresos o tiene alguna discapacidad física que le permite y en lugar de ser una solución en la familia, comienzan a venir los problemas, porque digamos que si yo aporto y dejo de aportar porque estoy enfermo o porque tengo alguna situación de salud, me convierto en una carga más para la familia, que no siempre es tan beneficiosa. Pero aparte nosotros, yo digo siempre que uno tiene que tratar de estar bien, porque la vida merece vivirse plenamente, entonces si estás con una enfermedad o dependiendo de medicamentos o con una situación que no te permita expresar tu vida libre, ya estás mal, o sea, necesitamos programar y trabajar ahora para un futuro y envejecer con gracia, yo le digo envejecer con gracia, sin tantas pastillas, sin tantos achaques, porque somos el reflejo de lo que hacemos toda la juventud y la infancia. Doctora, y ya una vez se tiene identificado que un menor tiene una situación de obesidad, ¿cómo debería comportarse la familia desde el punto de vista de la alimentación? Porque es bien conocido que los niños no hacen dieta, por lo menos no de la forma en que lo hacen los adultos. ¿Qué características debería tener entonces la alimentación de un niño con obesidad para poder mejorar su situación? Pues la verdad es que tratamos de que el niño no tenga una dieta como tal, ni usamos mucho la palabra dieta, porque eso genera un poco de ansiedad en el mismo, sino cambiar la manera de ver la comida. O sea, el método que más se recomienda para la infancia es el método del plato, se llama así. Y la idea es que la mitad del plato tenga vegetales, verduras, algún tipo de frutas, y en la otra mitad ya ponemos carbohidratos en un cuarto y proteínas en el otro cuarto. Entonces, y que las grasas estén contenidas ahí. Si uno trata de llevar esto en el día a día, la verdad es que es suficiente. Y tratar de usar platos que se adapten al niño, porque si a un niño le ponemos un plato grandísimo, no importa que le pongas la mitad de vegetal y ensalada, la otra mitad. Un plato de obrero, como decimos aquí. Exactamente. Yo les digo a los pacientes siempre, nunca pongan nada encima del otro. O sea, el arroz tiene que tener su espacio, la habichuela tiene que tener su espacio y la carne tiene que tener su espacio en esa mitad que le corresponde, porque entonces tenemos una montaña de comida y así no funciona. Y algo muy importante es sustituir las bebidas azucaradas por agua, porque el agua es lo que la naturaleza nos da y en su defecto podemos utilizar agua de coco. A veces dicen, pero ¿qué le gustan los jugos? Y yo digo, pues licúe la fruta con el agua, porque la verdad es que en ninguna planta se dan cajitas ni botellas, lo que se dan son frutos. Entonces hay que aprender a comerse la fruta y a beberse el agua y que se fabrique el jugo en la panza, porque la verdad es que es lo más saludable. Doctora, usted habla de una cifra de un 18% en la República Dominicana de niveles de obesidad infantil. ¿Qué se está haciendo desde el Estado? ¿Qué están haciendo las autoridades en cuanto a este tema por las consecuencias que trae a largo plazo y a corto? Bueno, pues ahora estamos viendo como un despertar y yo lo recibo con muchísimo, lo valoro muchísimo, porque estamos viendo que, bueno, hay que esperar que se cumplan, ¿verdad? Pero vi una publicación en el periódico donde decía que se iban a prohibir en las escuelas la venta de bebidas azucaradas y de alimentos que fueran ultraprocesados. Yo pienso que eso es un gran paso. Si se cumple, ¿verdad? Sería muy importante. Y algo que me pareció acertado es que sustituyeron la leche dulce en la escuela por leche sin azúcar. Eso es un paso. Nos faltan muchos pasos más que dar. Las sociedades que están involucradas también están haciendo su trabajo. Se está trabajando por una ley de etiquetado para que los alimentos estén las etiquetas de si está alto en calorías, si está alto en azúcares, si está alto en grasa, para que la familia tenga por lo menos la conciencia de que, bueno, esto está ahí. Porque a veces yo puedo consumir algo creyendo que es de dieta o saludable, porque lo dice el anuncio en la televisión, pero no veo, no leo abajo la letrita que dice que el azúcar, dice sin azúcar, y yo nada más veo el sin azúcar, pero pequeñito dice abajo añadido y cuando veo atrás tiene 18, 20, 25 gramos de azúcar, que es lo que le decimos la publicidad engañosa para el consumidor, ¿verdad? Entonces, creo que estos pasos que están comenzando, bueno, hace tiempo que se están dando, pero ahora se están comenzando, lo que tenemos es que animarnos a que sigan e incentivar la actividad física en la escuela. Yo siempre pienso, ojalá tuvieran los niños una hora de ejercicio diario en la escuela, porque si tuvieran una hora de ejercicio real, diario en la escuela, ya la familia se quita ese compromiso de que voy a buscar una actividad para ponerlo, y si va a estar 8 horas en la escuela, y de esas 8 horas ya hizo una de actividad, bueno, pues cuando llegue ya la familia no tiene ese compromiso ni el niño tampoco, que es bastante importante. ¿Y qué actividad deportiva se recomienda para los niños? Para los niños actividades libres, la realidad es que los niños deberían hacer ejercicio diario, por lo menos 40 minutos de ejercicio, que trabajen los músculos, que trabajen un poco el sistema óseo y pues el sistema cardiovascular también, que el niño gaste energía, la bicicleta, el voleibol que está cogiendo tanto auge ahora, el fútbol que es nuevo, antes no se usaba, pero los niños con una pelota pueden corretear hasta ellos solos, hacer gimnasia, salir a caminar, patinar, la patineta, o sea, es que todo vale, hasta bailar vale, mover el cuerpo, lo que no se vale es estar todo el día sentado en una pantalla moviendo solo los dedos o acostado en una cama con un celular porque no estamos gastando nada, o sea, si el niño garantiza una hora de actividad física de la manera que sea, o por lo menos 40 minutos, decimos que eso ya compensa una parte de lo que come para mantener un peso más saludable. Se ha mencionado mucho la escuela, tanto desde el punto de vista de la alimentación como la actividad física. ¿Hay suficiente coordinación desde su perspectiva entre las autoridades de salud y las autoridades del Ministerio de Educación para implementar estas mejoras? Porque al final la inmensa mayoría de los estudiantes están en el sistema público y estos son temas de interés público desde el punto de vista de la salud. ¿Se está dando algún tipo de coordinación? Bueno, lo vemos y se hacen reuniones, lo que no siempre todo sigue el curso que lleva, o sea, porque a veces están los planteamientos y te invitan a una actividad y en teoría es bastante loable y que puede ser factible. Lo que pasa es que si no se aplica no va a tener el sentido, me comprenden, ni el efecto tampoco, que es lo que pasa a veces. Entiendo que en estas políticas que sí se dan y que sí hay la coordinación, lo que se necesita es el seguimiento, falta más todavía. Yo entiendo que la Secretaría de Educación debería ser más estricto con la actividad física y en lugar de quitarle horas de actividad física a los niños deberían de ponerle actividad física, sobre todo los que están en el sistema de tan descendida. Estamos diciendo que el niño dura en la escuela prácticamente todo el día, pues si llega a la casa 4 y 30 ya pasó toda la parte, por lo menos de día, de la mayor parte del día. Y si el niño llega almorzado, merendado y además con la actividad física hecha para la familia, es una carga menos y para el niño es muy beneficioso. Entiendo que sí, pero hay que seguir trabajando porque es cada vez más grande la cifra de niños. Veo que las autoridades también han tratado de mejorar con el paso de los años la comida, o sea, el desayuno escolar y todas esas cosas. Incluso vi que recientemente han implementado una fruta, un quiero con guineo. ¿Cómo usted valora todo esto? Es bastante positivo y pienso que son buenos pasos y que hay que seguir trabajando. Es bastante bueno que hayan sustituido el azúcar que tenían en el desayuno, eso es lo primero, y segundo que agreguen frutas con las comidas, porque nosotros como dominicanos, no sé, estamos quedándonos un poco cortos con el consumo de frutas y vegetales. Antes era más común que se comieran esto porque en la comida siempre se incluía un poco de ensalada. Podía ser tomate, pepino y lechuga, pero ahora él no come y ya lo damos por hecho de que el niño no come eso y ya ni siquiera se ofrece en la comida. O sea que la escuela está fantástico que lo esté incorporando y ojalá sigan tomando otras medidas que son beneficiosas también. Doctora, es una curiosidad que tengo, ¿quiénes son más propensos a la obesidad? ¿Los niños de clase media alta o los niños más pobres? Los niños más pobres. La clase media y baja es la más propensa a la ganancia de peso. ¿Por qué? Por el acceso a la comida de pobre valor nutrimental, o sea, comer bien cuesta, comer equilibrado cuesta. Tú vas a una tienda de comidas rápidas, por no decir nombre, y te sale más costoso comerte la ensalada wrap que comerte una comida de la que tienen en oferta a la mitad del precio. Un refresco viene incluido en la comida, pero si pides el agua tienes que pagar 50 pesos adicional. Entonces, el supermercado también, la comida buena tiene un mayor valor. Si es orgánica, todavía peor. Si es una dieta especial, que es sin gluten, que es sin huevo, que es todavía más costosa. Entonces, ¿qué es lo que come el dominicano de la calle? Arroz, habichuela, espagueti, empanadas, tostones con salami. Cosas fritas. Cosas fritas. El desayuno promedio de los pacientitos siempre son una empanada con refresco jugo o un rápido, un sándwich de esos fresques que hacen con una batida de avena, pero que tienen mucho, mucha azúcar o maltas o ese tipo de bebidas con comida de muchas tostones en el desayuno con espagueti y muchos niños que comen eso. O sea, es una carga muy grande y por supuesto que aumenta más ese riesgo. Entonces, sí, el nivel, en el mundo entero, no aquí. O sea, en el mundo entero, uno de los factores de riesgo para obesidad es el factor socioeconómico bajo. Y más cuando le agregamos que ahora muchas de estas comidas están incluidas en la jornada escolar. A veces también, exactamente. Eso hay que revisarlo también. En la jornada, a veces veo en el menú que incluye muffins y galletas. La verdad es que hay que tratar de que no haya azúcar en el desayuno. No se debería comenzar el día de esa manera. La podemos dejar el muffin para la merienda, que después del recreo el niño lo va a quemar probablemente, si se movió suficiente. Pero el desayuno, tal vez una proteína, mejor ofrecerle una rebanada o dos de pan integral, un huevo, la fruta, la leche, que sea un poco más equilibrado. Nosotros somos de víveres, aquí. Nos gusta el mangú y eso está bien, un mangú de lo que sea. Es mejor siempre que comerse algo que fue pasado por una fábrica. O sea que ese desayuno tradicional de víveres, huevos, ¿esa es la opción ideal? Esa es la opción ideal. Porque los plátanos, la yautía, la oyama, el ñame, lo que sea que usamos viene de la tierra natural para nosotros. Y pues el huevo, el queso, tienen un valor nutrimental bastante bueno en cuanto al aporte proteico que tienen. ¿Y el salami? Bueno, el salami lo que pasa es que está tan mezclado que ya uno no sabe si tiene proteína o carbohidrato nomás, pero en teoría debería ser una buena opción. Lo que pasa es que la calidad debería ser buena, ¿verdad? De este salami. Ahí es donde las cosas se compliquen saber qué tiene el salami. ¿Tú trae el arroz? ¿El arroz? Que es uno de los platos de las comidas principales del país. No, el arroz es buenísimo porque el arroz tiene, o sea, es una fuente buena de hidratos de carbono. El tema con el arroz es la porción. Nosotros comemos una porción de arroz exorbitante, o sea, el arroz en la mayoría de los países es acompañante, es una guarnición, un acompañante, pero aquí, entonces lo acompañamos con habichuelas y a veces le ponemos espagueti y una torrejita de berenjena con harina frita. Entonces como que es la mezcla y la porción lo que importa. Pero está bien comer arroz y lo que tengo que cuidar es la cantidad del arroz que me como y está bien comer habichuelas, está fantástico, proteínas y carbohidratos de buen valor, pero también tratar siempre la porción. Ahí es donde fallamos a veces en la porción. Y la pizza que veo que Laura le prepara a sus niños. Bueno, la pizza está bien cuando trata, o sea, en general la pizza está bien si tratamos de que sean pizzas hechas con harina recién hecha. El problema de las pizzas son esas que vienen de cadena, que tú tienes, que no sabes de dónde viene esa harina ni qué tiene para que se mantenga en las condiciones hasta que tú te la comas y que son muy gruesas y que tienen mucha grasa. Siempre yo les digo a los padres mejor comer pizza que sean de tratoría o la preparamos en la casa mejor. Incluso podemos usar material, tortillas, pampitas para hacer nuestras propias pizzas. Y la frecuencia con la que se come. Exactamente, porque si yo me como una pizza cada 15 días, es diferente a que me la coma todos los días. Entonces hay pizzerías, habrá una competencia de pizzas económicas. Y la familia ve una solución. En menos de 500 pesos o en 500 pesos tenemos pizza para todos, hasta con refresco incluido. Doctora, ya finalmente una dieta de manera genérica que usted podría recomendarle a quien está viendo este programa para los niños. Para los niños, bueno, pues una dieta más que lo que le quiero dar son como tips a los padres o recomendaciones. Lo primero es tratar de hacer las comidas, las tres comidas principales y dos meriendas. Eso es muy importante. El niño debe tener cinco comidas al día. El desayuno es la comida más importante y debería tener carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces el mangucito sería lo más fantástico. Pero si no puedo hacer el mangú todos los días y le voy a hacer un sándwich, lo hacemos con pan integral, jamón, queso y una taza de leche. Que puedo usar cocoa, pero de la natural, no de las que vienen alcalinizadas. Mejor usar, aquí hay muchísimas marcas ya que son propias de nosotros y que no tienen tanta azúcar que se pueden utilizar. Pero la leche sigue siendo un elemento positivo dentro de la alimentación de los niños más grandes incluso. Bueno, hay un poco de controversia porque la verdad es que la leche no debería usarse ya tanto tiempo, pero cuando no tienes muchos recursos es una opción que es válida porque tiene una buena dosis de proteína, vamos a decirle así. Lo importante sería que esa leche no tenga azúcar. Ahí es donde está el detalle, cuando son leches azucaradas. Pero la leche o la podemos utilizar. Y la porción. Al mediodía, arrocito, habichuela, carne, ensalada, siempre. La mitad del plato ensalada y vegetales sería prudente. Y en la cena hacerla un poco más ligera. Si voy a comer vivero otra vez, una porción más pequeña, algo muy importante, que sea temprano. Los niños deben estar cenados antes de las 7 de la noche porque deberían estar en cama a las 9 de la noche. Esa es para mejorar nuestro metabolismo porque también pasa que me acuesto más tarde, entonces como otra vez porque me da hambre antes de acostarme. Incluir siempre frutas, verduras, vegetales en las comidas y tratar de usar carnes y proteínas que sean magra. El huevo es válido, el jamón es válido, el queso también. Todas las carnes, tratar de comérselas sin piel y evitando las grasas. El chicharrón que es parte de nosotros un día no lo comemos, pero un día. Y pues tratar de que los cereales sean de grano integral. Sería bueno. El pan integral. El arroz no tiene que ser integral necesariamente, pero la porción hay que controlarla. Y también usar el cazabe que es de nosotros y que es tan bueno. O sea, tiene un valor nutrimental bueno y se puede combinar de tantas maneras y utilizar otros recursos que tenemos nosotros naturales disponibles. Limitar los jugos, los refrescos, las funditas, los paquetitos, las galletitas, toda esa cosa que nos venden a la salida del supermercado. Hay que ir como con los caballos así para no ver nada de eso y no comprar. Doctora, gracias por haber estado con nosotros y por estas orientaciones. Despedimos a la doctora Carmen Adonice Rosario, pediatra endocrinóloga con quien hemos estado viendo ampliamente el tema de la obesidad infantil. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Gracias por ver el video.